buenas buenas pero buenísimas cómo vamos señores venimos por acá estamos en el centro comercial de la cuesta y este vídeo se llamará el día previo a la garrotera venimos por el jersey pues vamos a ver cómo nos va veremos la de mike ortiz puesta señores bueno coronamos por acá esto está mamadísimo vamos a ver cuánta gente hay y la que voy a decir la misma fila papá fila papá fila lo que hay loco tarde pero coronando como lo quito la buena mi hermano como siempre entonces como les dije este es el día previo este es el día en que nos toca venir por el jersey va a cerrar la filita juiciositos vamos a chismosear vamos a chismosear que hay señores y aquí en la feria empresarial tenemos a nuestros amigos a nuestros grafis amigos leo cuéntenos qué consiste eso están a ver dígame nosotros manejamos accesorios para la bicicleta y manejamos nuestra marca propia de bicicletas grafiba y muy muestrenos muestrenos una levanten a ver si le damos el cambio de color tiene esa belleza señores no sé si lo noten pero mire cambia de color camaleónica como la morita hermosas se comunican con ellos hablan con ellos y saben que miren buenos precios y bien de todos señores así que vámonos bueno y ahora mire si quieren la línea de que las moritas y que las ruteras si quieren gorra si quieren hemos dicho cuéntenos usted laurita no sé qué hago hablando acá hola gracias a todos de usted el señor aquí hacemos la visita y la idea es que vengan y produzcan todas estas hermosas que es amor de bici el amor de bici es el que nos mueve todos los días a hacer eso que tanto nos gusta y nos apasiona realmente a salirnos de la zona de confort a esforzarnos un poquitico más y llevar ese amor a otro mundo el amor es el que todo lo mueve cierto que pusiste un nuevo punto para aquí cerquita al centro comercial y señores aprovechen y vayan a colocar la red que en este momento está funcionando aquí abajito para que ustedes vayan les den amor de la y compartan y aprovechen todas las promociones que tiene amor de bici gracias bueno y aprovechemos aquí a laurita y compramos una si chun 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 y adivinen mire nos enciman el vasito gracias laurita por el obsequio claro que sí para que se tome el cafecito y nos recuerde con mucho amor ahí fue señores acuerden amor de bici uy bien dijo medias nada más y nada menos también tenemos a los dientes safari como la ven y nuestro amigo víctor víctor cuénteme hola cómo vamos a que se dedica a paris bueno safari es una marca es un emprendimiento santandereano llevamos cinco años en el mercado tenemos acá la muestra de uno de nuestros productos tenemos más de 60 diseños vayan a las redes también hay buenas promociones hay como un 3 por 1 alguna vaina si es que en este momento estamos cuatro partes media por 55 mil pesos imagínense casi a 10 lucas ustedes saben que es media de alta calidad de ciclismo y a menos de 10 mil pesos bueno a 10 mil y puchale pero señores aprovechen miren los diseños también vamos a dejar la información aquí abajo de instagram para que víctor los atienda con muchísimo gusto y ahora llegamos a la tienda élite daniela cuéntanos de que se trata la tienda élite pues nuestro emprendimiento en este momento se trata pues estamos tratando de crear una marca que se oriente a la pasión que tenemos por el ciclismo de llevar más allá la pasión que tenemos por el ciclismo queremos llevarla en el entrenamiento y fuera del entrenamiento la idea de esto es que en el momento en que tú llegues de montar bicis de élite que contenga esa actividad señores para que no nos olvidemos de la cicla ni siquiera cuando estemos en ropa particular entonces mucho cuidado muchos diseños lo mismo miren aquí vamos a dar una pequeña muestra de lo que ellos tienen miren esta está mela mela aquí dejo las redes sociales de tienda élite señores señores como la ven miren quieren sus puntos ahí los tienen lo mismo señores vamos a dejar de bajito las redes sociales de red like listo ahí lo vamos a ver no está ahorita precisamente el encargado pero nos dejó dicho que podamos uy esta esta mela como la ven chinos ahí está el otro bueno señores seguimos avanzando y ahora encontramos el stand de nada más y nada menos que herbalife papá herbalife ahorita cuéntanos a ver de qué se trata este stand se trata de nutrición 100% nutrición hidratantes recuperantes energizantes quemadores de grasa cosas espectaculares que nos ayudarán a mejorar no solamente nuestro sistema digestivo nuestra energía sino también nuestro rendimiento deportivo para ganar nuestra competencia de mañana señores vamos por ella y para eso tenemos que nutrirnos bien tenemos que alimentarnos bien para sacar el cien por ciento de nuestras fuerzas y de nuestro cuerpo de ganarle el jugo a nuestra alimentación bueno y que están dando aquí que aquí en los pareos un hidratante que vamos a encontrar en la travesía garrotera hidratante señores van a hacer la parte de la hidratación ustedes señores nada más y nada menos que el bicho el bicho bueno vamos a hacer la prueba de fuego yo les digo yo les digo yo soy sincero ustedes saben que a mí no me gusta andar con bolas está re rico si se dan cuenta la mejor hidratación se consigue también la garotera ahorita gracias aquí damos los datos de la horita y también ok ahí vamos a quedar pendientes sigan los va y miren y nutras en bien en serio eso sirve muchísimo para bajar la panza llegamos a la perfumería rené huel y aquí tenemos a maría anna maría cuéntanos nosotros llevamos 11 años en el mercado son versiones muy parecidas a las originales también manejamos el perfumero de la cuesta en el local 148 como también estamos en el parque caracolí en el cuarto piso en la zona social ahí está señores entonces quiere que le huela rico después de la garrotera ahí está para el perrito para la mamá para la esposa y un detalle continuemos mis amores bueno estamos aquí con andrés producciones también le vamos a dejar el link ahí del encargado de todos los botones papá listos pendientes a las alolingas que hay mucha información importante señores que nos va a servir a nosotros ciclistas donde se llaman un cabo para las fotos desecho de las fotos de las garrotera que va a haber las próximas semanas va a ser una belleza o ya listo mire esa pinta de ciclistas de estos manes como la ven no les da miedo de sólo verlos miren esos rider a se les ve el porte 3 de la cañaña para pedalear bien señores bien y no sé qué hacer la fila desde acá mientras que hacemos la fila aparte de mostrarles la nueva camisa también le recuerdo que no 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 le recuerdo tanque vamos a verla siga mike siga hey te recibo michael aquí desde facebook vamos a ver cuál es la pinta que vamos a llevar mañana bueno y veremos a ver bueno aquí dice no la paciencia así paciencia como tiene su amiga paola casi nadie mire el viejo jonathan que dice que dice brosito siga lexis mire es como la enfermera cuando le trae uno su bebé mire ay por favor el bebé ay dios vamos a aguacharla señores a ver a ver a ver a ver a ver a ver tu no ayuda ayuda a la panaca tan 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 uy 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 suavecito eso uuuu ay 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 papito lindo ay malica no no haga el honor desenvuelta esa vaina hermosa esa vaina Uy, pero gírala, gírala que se vea bien Eh, oh, guay, guay, guay Gírala, gírala, gírala Uy, mire, mire ese ahí Uy, melo Labrado, miren Y la serigrafía Uy, no, 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 póngala de frente, póngala de frente hacia acá Uy, señores Con todo y tembladera, deje temblar Uy, este de esta ya lo ha cambiado Y ahora la La licra Uy Tipo, miren, miren eso Miren, hoy detalle Fina coquetería Señores Uy Excelente, guay Excelente, me voy feliz Como una lombriz Ah, mire aquí el brazo Uy, na, na, na Señores, les presento El jersey, el uniforme oficial del canal Mike Ortiz 80 Ah Listo, señores Continúe, señor Michael Continúe ya usted con su presentación Hágale, hágale Adiós Como vieron esa belleza Como vieron esa belleza Como vieron ese uniforme para mañana Hermoso, ¿verdad? A mí me gustó Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la camisa y qué les pareció? El jersey Hágale, me avisan Me avisan si les gustaron y me avisan si quieren uno de esos De esta camisa, de una Mira este detalle de final coquetería Me toca a mí, me toca a mí Voy yo, ay Voy yo, uy, pero ¿qué tenemos acá? ¡Ah! Tenemos a toda una estrella, Maye ¿Cómo están? Vayan a ver esos TikTok y esos Real tan retrochismas Que hace esta bella dama, eh Aquí les dejo el Instagram de ella A ver, Michael Ortiz Bull ¿Dónde salen? Ay, estos son unos bonos de descuento que tiene Y este es un helado gratis, ¿vale? Ahí están, señores Helado, monos Lo que quieran, papá Ojalá me quede Nos pesamos, ¿cuánto marca? 95 Ah, bueno, señores 95 kilos de video ¿Sí ven? ¿Siguió siendo Bull, señores? ¿Siguió siendo Bull? ¿Entonces cuál es la hoja? ¿Cuál es la hoja? ¿Numeral? Bull hasta la muerte Bueno, mis bros Y no siendo más Hasta aquí dejamos El día previo a la garrotera Ya reclamamos el kit Ya se acabó toda la muestra, señores Entonces Nos vemos mañana Así que Besos, abrazos Picos, chupos Wow